Ya le tenemos a la nueva Qashqai totalmente renovada con el nuevo lenguaje de Nissan. Miren lo que es este frente, realmente estoy muy emocionada por mostrarles hoy todo lo que trae esta nueva camioneta. Y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que siempre les estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. ¡Empecemos! En términos de medidas, de largo 4 metros 42, de ancho 1 metro 83 y de alto 1 metro 60. Miren lo que es este frente con el nuevo lenguaje de Nissan, súper imponente. Tenemos un buen despeje del suelo porque como saben nuestras calles a veces son un poco complicadas. Más arriba tenemos los sensores de proximidad de los dos lados. Una combinación de negro piano con un cromo que le da un tono bastante ejecutivo. Me encantó el color, es totalmente negro. Más atrás tenemos los faros full LED, algo que me encanta. Algo que me encanta es que realmente esta camioneta está diseñada para viajar porque atrás del logo tenemos todo lo que sería velocidad crucero adaptativa. Un poco más atrás nos encontramos con unas llantas 235-50 R19 con unos colores bicolor, realmente me encantan. En la parte del retrovisor nos encontramos con una luz full LED para los señaleros, también el negro carrocería y un poco de negro mate. En la parte de abajo también nos encontramos con un negro mate, pero solo un poco para darle ese toque de off-road. Un poco más atrás, si se dan cuenta, viene totalmente el vidrio tintado de fábrica. Así que si querés todo negro prácticamente polarizas todo lo de enfrente y ya estás. Del otro lado tenemos el tanque de combustible con una capacidad de 55 litros. Vamos a ver la baulera. Fíjense esta luneta trasera, realmente bastante amplia, que nos permite a nosotros tener mucha más visibilidad. También nos encontramos arriba con la aleta de tiburón, la famosa aleta de tiburón. A mí me encanta que tengan eso los autos. Más abajo nos encontramos con los faros full LED también, un buen despeje del suelo y acá tenemos los sensores de proximidad, que esto nos ayuda en cualquier situación. La maletera nos entrega una capacidad de 504 litros, realmente bastante amplio. Y si rebatimos los asientos podemos triplicar la capacidad de carga, realmente súper completo. Yo no les miento que hoy, en serio, la sensación térmica es de 40 grados. Pero bueno, en la Qashqai no se siente eso, por suerte. Los asientos son muy, muy cómodos. Hay que recalcar la comodidad siempre de los vehículos. Bueno, empezamos por un TFT no 100% digital. Nos encontramos con dos esferas analógicas y en el medio sí tenemos una pantalla 100% digital. Es un TFT de 7 pulgadas. Más adelante nos encontramos con un volante muy deportivo, muy cómodo a mi parecer. Tenemos las levas al volante. Tenemos los controles de infoentretenimiento del lado izquierdo y del otro lado tenemos los controles de velocidad crucero. Y algo que me gustó mucho de este auto, que vuelvo a recalcar, yo creo que sirve bastante para un viaje largo. Es cómodo, es confortable. No te estresás por la velocidad, solamente apretás velocidad crucero adaptativa y te vas relajado sin tener que estresarte por la velocidad. Otra cosa que me gustó mucho también es el panel central. Realmente es muy completo. Nos encontramos con una pantalla de 8 pulgadas con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay. Más abajo dos zonas de aire que yo les juro que es tan importante. Porque yo, por ejemplo, hay veces que tengo frío y mi piloto tiene calor y estamos así. Entonces, cada uno puede medir la temperatura que a uno le parezca. Eso es genial. Nos encontramos con una toma de 12 volts. Un pequeño espacio de almacenamiento. Más atrás nos encontramos con el botón de parking. Tenemos el auto hall, los cambios. Más atrás tenemos los modos de manejo. En este caso, ahora mismo estoy en el Sport. Les digo lo que tiene. Tenemos el Sport, tenemos el Standard y tenemos el Eco. A ver, ¿a cuál me cambio ahora? Al Eco. Bueno, hablando un poco del diseño, me parece que es súper amplio. Tiene techo panorámico hasta la segunda y última hilera. Que le da una amplitud bastante grande al vehículo. En la parte de arriba nos encontramos con un color más o menos beige. Estirando a un color muy claro. Que eso genera bastante amplitud. En la parte del tablero nos encontramos con un poco de todo. Un negro piano, un gris aluminio. En tonos de negros más claros, más oscuros. Realmente eso le da muchísima amplitud al vehículo. Pero hablando un poco de lo que es la seguridad, que siempre digo que es súper importante. Esta Qashqai tiene una capacidad para cinco pasajeros y seis airbags en el paquete de seguridad. Que eso está buenísimo. Cubre toda la cortina. Algo que me gustó mucho también es que nos encontramos con bastantes sensores. Por ejemplo, tenemos la advertencia de colisión frontal. Tenemos la cámara trasera. La alerta de tráfico cruzado. Arranquen pendiente. No, yo les digo, este vehículo está súper, súper completo. Especial para una familia. Especial para alguien que viaja mucho. Esta Qashqai con el nuevo lenguaje Nissan nos entrega un motor de 1.3 y 4 cilindros. Una caja CBT y 147 caballos de fuerza. Realmente un motor muy eficiente. Y también 250 Nm de torque. Acuérdense que en la suspensión delantera tenemos en independiente. Y en la suspensión trasera nos encontramos con el eje semi rígido. Discos de freno en las cuatro ruedas. Súper completo. Como siempre les digo, vayan a la concesionaria, agenden su prueba de test drive. Sientan lo que es el material, sientan el producto, sientan la potencia. Súper recomendado. Y bueno, ¿qué les parece si seguimos? ¡Qué buen andar que tiene esta Qashqai! Me sorprendió. Realmente un motor súper eficiente. Con una buena caja CBT que realmente ni se sienten los cambios. Me impresionó toda la tecnología que trae esta nueva Qashqai. Ideal para un viaje. Pones en velocidad crucero adaptativa y te relajas todo el viaje. Como siempre les digo, vayan a hacer una prueba de test drive. No se van a arrepentir. A mí me encantó el confort que nos brinda. Todo el diseño totalmente renovado. Y muchísima seguridad con seis airbags. Imagínense. Bueno amigos, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales que siempre les estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. Nos vemos la próxima con otro test. Tal vez el auto que estás buscando. ¡Suscríbete al canal!